Ahora por la tuve el 7 Amigo nuestro, buenas tardes. Alcalde, ¿cómo está usted? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno, qué bueno que nos pueda acompañar en este momentito. Actualícenos sobre la situación de la jabón que desde anoche estamos viendo imágenes de inundaciones. Mira, anoche, debido a la gran cantidad de agua que cayó, casi cuatro horas, casi cuatro horas lloviendo. Esto provocó que algunos sectores se inundaran, como fue el sector norte, el hoyo del puerco. También en la aviación se produjeron algunas inundaciones. Se dañaron muchos aguares en algunas de estas casas. Pero ahora la situación ya está más calmada. En el día de hoy recibimos la asistencia del gobierno por aquí estuvo el plan de la presidencia. El plan social. El plan social de la presidencia. Aquí estuvo también una representación del palacio. El agente de obra pública. Y todo eso pasó en el día de hoy. Alcalde, ¿reportes de personas danificadas o colocadas en refugios? ¿Hay reportes de personas afectadas en términos de salud por estas crecidas, por estas inundaciones? No, 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 no hubo necesidad. Porque tú sabes que el agua cae, se hacen las inundaciones y se va el agua. ¿Me entiendes? Alcalde. Se dañaron muchos aguares de algunos hogares. Eso sí pasó. Alcalde, buenas tardes. Joana Parra, de este lado. Con relación a la peligrosidad que puede representar, por ejemplo, los ríos, sobre todo allá en Dajabón, ¿cuál sería el nivel que tienen en estos momentos? Si nos puede describir. Vemos incluso lo que tiene que ver con la zona de Jigüey y toda esa zona aparentemente podría estar teniendo situaciones. Pero lo que nos gustaría saber es cómo están los niveles de esos ríos que pueden generar peligrosidad para la zona. Mira, en el caso del municipio de Dajabón no tenemos esa situación. Porque está el río Masacre. Y el río Masacre lo que provoca es inundaciones en la parte baja. Tiene que ver con la agricultura. Fíjate que una gran cantidad de plantaciones de arroz sufrieron por esta crecida del río Masacre. Pero en el municipio, en el casco urbano, lo que nos afecta es un canal de desagüe. Cuando llueve mucho ese canal de desagüe, toda el agua baja por ese canal. Y eso es lo que provoca las inundaciones en el municipio de Cabeza de Dajabón. Perdón, ¿cómo se llama el canal, alcalde? Canal de Mariología. Alcalde, saludos. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros ahora por la Super 7. Alcalde, ¿cómo está el comercio transfronterizo entre Dajabón y República Dominicana? ¿Y cuál es el comportamiento que tiene la comunidad haitiana en este momento? Si hay menos, si hay más. ¿Cómo usted ve la cosa por allá? Mire, el comercio se sigue produciendo de manera normal. No ha habido ningún cambio. Ahora, con el tema del agua, sí ha cambiado un poco. Pero los haitianos siguen cruzando en masa a comprar alimentos y a vender algunos de sus productos. Pero todo sigue tranquilo aquí en el municipio de Dajabón. Gracias. Buenas tardes, alcalde Riverón. José Manuel Luna, desde la Super 7. Un placer compartir con usted. Al mismo tiempo, también, la situación actual de las repatriaciones de haitianos. ¿Cómo ha afectado la vida normal de Dajabón? Mira, las repatriaciones se están dando. Ha afectado en el tema de las manos de obra. Lógicamente, hay muchos haitianos que eran los que ordeñaban las reces, los que siembran. Y esa es la queja que tenemos ahora de los productores. Pero esa es la situación que nosotros tenemos que enfrentar. Y no sé qué se va a hacer, pero hay que hacer algo para lidiar con el tema de los trabajos que hay que hacer en esta zona. Alcalde, con respecto al canal que se construyó del lado haitiano, con el comportamiento de estas lluvias, ¿ha habido alguna afectación en esa zona que tenga usted conocimiento? Mira, según las informaciones que tenemos, para Juan Améndez ha sido desastroso. Con esta gran cantidad de agua. Porque al no ser planificado ese canal, muchas casas y algunos sectores de Juan Améndez han sido afectados con todas estas lluvias. ¿Y eso habrá afectado a Codevi de alguna manera? ¿Usted tiene información? No, en Codevi no ha sido afectado. Ok, entonces los daños básicamente han sido del lado haitiano, las inundaciones que se han producido en Juan Améndez. Del lado haitiano, porque es que hay un lado de río que es muy bajito. Sí. Y ahora con ese canal que ellos hicieron, una gran cantidad de agua tiene más acceso al pueblo de Juan Améndez. Ok. Bueno, entonces, alcalde, gracias por este contacto y nosotros seguiremos pendientes de Dajabón. Sí, gracias a ustedes. Bueno. La pasé bien. Feliz tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!